O sea, ¿sabéis cuando consumís contenido de alguien que te da vergüenza consumir un poco de vez en cuando? Porque sabes que es malo para la salud Pero es que te hace gracia, tío, que dices, no puedes ser esta persona real, me hace gracia Tengo que verlo porque no me puedo creer que hay una persona así real Esto me pasa a mí con Saselandia Que lo veo, irónicamente, pero lo veo porque no me puedo creer la cantidad de cosas que hace Saselandia para llamar la atención Es increíble, es espectacular Y lleva mucho tiempo en internet el hombre hablando de videojuegos Con el papel que tiene de criticar a Playstation por todo y alabar a Nintendo y Xbox tal Y lleva haciendo barbaridades años Y por lo que sea, hace como unas semanas ha vuelto a saltar al mainstream Saselandia, ¿vale? Ha vuelto a saltar al mainstream con el video de Y me doy el lujazo, ¿vale? Que si no sabéis de qué estoy hablando, es hilarante Se ha hecho viral, por fin lo ha conseguido, le ha costado Con el video de Y me doy el lujazo de tal Que si no sabéis de qué hablo, es este video Vamos a buscarlo Y me doy el lujazo Y es hilarante Es hilarante porque es una persona... Este Bueno, el de búscate un trabajo es increíble Pero entonces, lo que os decía Me gusta ver como yo Que veía a esta persona y digo Joder, solo consumo yo a esta persona, macho, no sé qué No llega al mainstream Ahora está llegando al mainstream Y puedo presumir de que yo ya estaba ahí No, no Los conspiranoicos Los conspiranoicos VIVIVOS VIVIVOS Y me doy el lujazo Eh, es que me lo sé de memoria Es que me lo sé de memoria Es que es increíble Un momento, un momento No, necesito verlo, necesito verlo entero Necesito verlo entero Espera, 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 espera ¿Me vas a ponerse entero? Este, este Oh, no Loco Pero es entero Los conspiranoicos Los conspiranoicos VIVIVOS VIVIVOS Y me doy el lujazo En este video tan importante Decir VIVIVOS 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 Vale, saltó el mainstream con esto, ¿vale? Que es un video hilarante Es descojo Desternillante Si te lo tomas con ironía ¿Vale? Luego es preocupante Cuando ves que Shashel No esté interpretando un personaje Lo piensa así de verdad ¿Vale? Lo piensa así de verdad Entonces Han ido saliendo más videos Y yo estoy muy contento Porque quiero que esta persona Sea muy famosa Porque Me río, tío Es que no puedo evitarlo Me río Es tan Es tan personaje Es tan increíble Que una persona así pueda existir Que yo necesito que exista Y que sea popular, tío Porque Yados Puede llevar a confusión Gente como Yados Son estafadores Este chaval Es un tío que se dedica a hacer el tonto Profesionalmente Sin hacer daño a nadie Porque es demasiado tonto Para que nadie le tome en serio Y joder Que es divertido, tío Es que es muy divertido De verdad Es que es increíble Entonces Han seguido saliendo videos De esa Shalandia ¿Vale? Es tan Tan, tan, tan personaje Que es imposible Que nadie se lo pueda tomar en serio Este Este luego se hizo también popular Este también se hizo popular Este es de hace unos días ¿Vale? Es La peli de múltiple En Un minuto y diez segundos O sea De verdad Xbox Activision Blizzard Esto es increíble Yo me la cumpliría Yo me la cumpliría Tú te la compraría Yo me la cumpliría Yo aquí no sé a quien imita Por cierto O sea No sé a quien imita En ningún momento del vídeo Pero es increíble ¿Visteis un portal? Yo me la cumpliría Yo te la compraría Que belleza Yo me la cumpliría Que belleza Yo me la cumpliría Yo me la compraría Tío P ¿Qué le pasa a eso a él, tío? Aquí está invitando Al sopar de chiclada fría Esta sí la clave Que ha entrado en un bucle Y no sale de él Tío Pero ¿Qué se pasa? Vamos a ver Vamos a ver Y este es el chaval este Que especula El gallego Que habla de juego retro Y de venta y tal Esta voz la clava, eh La de Spiker la clava Lo que no entiendo Es el sentido De por qué imita Toda esta gente No entiendo el por qué Lo hace Pero lo hace Y es la gracia de Shassel No entiendes Por qué hace Shassel Lo que hace Pero lo hace Y le da igual Del PP Ha habido cosas Un tanto extrañas, eh Ha habido Por ahí en mi casa De Villabuteiro Hemos visto Cosas muy extrañas Hemos visto Que cuando he echado La papeleta Y la he abierto Digo Aquí hay una Neo Geo Es precinta línea Con el Metal Slug Cuidadito Vamos a ver Gentecita Vamos a ver Ahora Esta no sé quién es Esalada de Donetes Mientras estamos Hablando de los Ex-losers Gentecita Ex-losers Bueno ¿Cómo que es la de Donetes? Es que es Es que es Oh Oh De verdad De verdad Es que Es que es como la de Mr. Tartan y del Empirico Tío Es de esta persona que dices No puede ser real Es increíble Esto no lo he visto creo, eh Esto no lo he visto Es que no No tengo por qué aportar nada A que se saca la polla Claro Ayer salió el de ladrón El de ladrón es espectacular El de ladrón O sea El de ayer fue increíble Para que os hagáis una idea Os pongo en contexto, ¿vale? Ayer O antes de ayer Nintendo América Denunció a Yuzu Que es un emulador de Nintendo Switch Porque les pillaron No es que la emulación sea ilegal La emulación es legal Pero les pillaron que Pedían dinero Para pasar más o menos Códigos de juego y cosas O sea No es que fueran Incensuables murados Sino que les pillaron Que tenían Mucho beneficio económico Por esto, ¿vale? Mal explicado y rápido ¿Vale? Y luego llegó Llegó Yuzu y dijo Mira, mejor te pago 2,4 millones de Nintendo Y cerramos el negocio Y ya está ¿Vale? Eso es Ha denunciado a los dueños de Yuzu ¿Vale? Eso es Esa es la historia ¿Vale? Ese sería el resumen amplio Para que tengáis un mínimo de contexto ¿Vale? Entonces Shazel Es muy fan de Nintendo Es muy fan de Nintendo Es muy defensor De la empresa multimillonaria Y a él Le sudó la polla Leer el contexto De por qué Cierra Yuzu Dio por hecho Que cualquier tipo de emulación Es ilegal E hizo este maravilloso vídeo Para la gente Que emula la consola ¿Vale? Disfruten Como si los 2 millones Los hubiera cobrado Él Como si los 2 millones Es que Yuzu es legal Una polla Vamos No No Es emular No es piratear Fuera de mi vista Ladrón 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 Fuera de mi vista Ladrón No decía No decía No decía Que Yuzu Ay Nintendo Ay Nintendo Esto no es roba Esto no es Esto no es roba Esto no es piratería Es que es Gollum Nintendo Nintendo Ladrón Siempre fuiste un Ladrón Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste ladrón 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 Ladronazo Es espectacular Te quejas de los políticos Y eres un Ladrón Ladrón Es un genio Ladrón Es un genio Es un genio Yo tengo la teoría No conozco a Sassel En persona Me gustaría Porque es que estoy seguro Que corta de grabar Para el vídeo Se levanta Se acerca Se acerca Llama a su madre Y dice Buenas tardes mamá Que tal estás Y habla totalmente normal Ladrón Robar Te gusta Yo lo robaría Yo lo robaría Que belleza Pero que dice Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tu imagínate ser vecino de Sassel Increíble O sea, tiene que ser una experiencia ser vecino de este hombre Impresionante Este es uno de Pero luego hay más Hay más Está el de Este mismo vídeo que hemos visto Acabará rápida Es igual el clip del año Lástima que se acabará rápida Pero es igual el clip del año Mamá Ladrona Yuzu es ilegal Ladrona Acabó la rápida Acabó la rápida Es espectacular Acabó la rápida Es increíble Eh Fuera de mi vista Fuera de mi vista Y Esta Es increíble Es Es mirar al abismo Y que el abismo Te devuelva la mirada O sea, es lo que Cotto Matamoros vio Eh, esta parte no la he visto De ese vídeo ¿Hay más? Un momento Pues que podría estar viendo vídeos de ser ser todo el día No, no, no No lo vale No lo vale No lo vale Tío Tengo que empezar a hacer vídeos yo así, tío Hablar de formularlo En lugar de dar mis argumentos De pues yo creo que Leclerc Tenía más ritmo que no sé qué tal Decir Leclerc Ya está, tío Y crecer así No lo vale No lo vale Es con mi pluralidad Es con mi pluralidad Es con mi pluralidad Entende una mierda Entende una mierda Con mi pluralidad Yo soy Yo soy Yo soy O sea, si no comprendéis Por qué esta persona es La comedia postmoderna Hecha realidad No, no sé explicaroslo ya Encima es que el chaval No empezó haciendo estas cosas No es verdad O sea, Seislandia Para el que no lo sepa Es un chaval que lleva hablando de videojuegos en YouTube Como 10 años Fácilmente Y empezó siendo normal Y te daba sus opiniones Y te decía Bueno, pues yo tal O sea, una persona normal ¿Vale? Desde hace un tiempo Como 3 o 4 años a esta parte Se ha ido volviendo más loco Ha ido cogiendo como el papel De decir que todo lo que hace Sony está mal Básicamente su personalidad es Todo lo que hace Sony está mal Y más o menos Pues apoya a Xbox Y a... Bueno, que apoya, ¿sabes? Yo soy Xbox Y me daría vergüenza Eh... ¿Más de 2 o 4? Sí, seguramente más Y va con más de la mitad De su carrera Que se ha dedicado a volverse loco Vale, ya está Y a exagerar Y a... Y a insultar Y a hacer como contenido muy tóxico Es espectacular Sí, luego tiene un canal secundario Donde dice que... Donde habla de política Dice, claro Está buenísimo Tiene un canal secundario de política Donde tiene un vídeo Diciendo Que los... Que los aviones Están fumigando su pueblo Y sale el hombre como preocupado Diciendo Que están fumigando mi pueblo Es espectacular Ese vídeo es increíble Este es histórico Esto fue Un día en un vídeo ¿A quién cojones le ha hecho? ¿Se le habrá hecho algún directivo de Sony? ¡Pero nosotros no! Esto fue un vídeo grabado No fue un directo, eh No fue un directo Esto fue un vídeo grabado En el piso de arriba O en el de abajo Responde Valiente En el de arriba O en el de abajo ¿A quién cojones le ha hecho? ¿Se le habrá hecho algún directivo? Este vídeo es espectacular ¡Búscate un trabajo! Su... Su timeline No lo puedo pinchar Porque si os metéis en el timeline De esta persona ¿Vale? Entréis en su cuenta de Twitter Y vais bajando Os vais a encontrar Vídeos relajando de videojuegos Y Post de una mujer semidesnuda Que es su novia Que tiene OnlyFans Y él le promociona El OnlyFans a la novia ¿Vale? Que es muy hilarante ver Como esta persona Se considera Tradicional Conservadora de derechas Y promociona El OnlyFans ¿Vale? Y el OnlyFans De la novia No es que la novia Pinte de puta madre Y haga unos cuadros Que no te lo acabas De bonitos El OnlyFans De la muchacha Es Lo que esperas Que sean OnlyFans ¿Vale? Si queréis Yo no lo puedo pinchar El Twitter de Sassalandia Pero si entráis Y no os tiene bloqueados Que yo creo que a mí No me tiene bloqueado Bueno Puedo enseñar este Twitter Me niego a desarrollar Vaya Si no entendéis Por qué esta persona Es la cabra de esta red social Me niego a desarrollar Gracias 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 Gracias